Fíjate que pues normalmente yo saco balada, lo pop, entonces pues como va la industria siento que es necesario pues incursionar un poquito en el medio de lo urbano, del reggaetón, tal vez de lo un poquito más popero pero agresivo, entonces digo bueno, me mandan esta canción que es para luego es tarde, yo la saco como sencillo y digo le falta un punch, le falta algo un poquito más, entonces invito a Finicio, realmente que Finicio lo hizo súper sencillo porque yo estaba un poquito nervioso de que no quería dar el brinco de balada a totalmente urbano entonces yo les digo a todos que Finicio fue como que mi puentecito me llevó de la mano de un lado a otro, entonces no hice la transición súper fuerte de ir balada a reggaetón urbano entonces ha sido una transición linda, siento que puedo incursionar aún más en este género entonces pues emocionado por lo que viene. Parte de eso también fue como que lo haré, no lo haré, pero bueno me aventé y al parecer ha sido una respuesta muy positiva, la gente le ha gustado, dicen por fin algo que no es de desamor algo que es más fiestero, algo más movido, entonces pues muy contento por la respuesta. Que de hecho ya estaba platicando ahí con varios del equipo que oye tengo una canción que es de desamor pero es movida, entonces eso como que bailamos tristes pero bailamos. Yo creo que más que cosas negativas a mí me ayudó demasiado por el hecho de que de repente cambia totalmente la vida como la conocemos y te pones a pensar bueno que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal entonces ahí donde yo empiezo a escribir más, a componer más, a aprender más, que lecciones de producción cosas así porque pues ya no podía salir al estudio, ya no podía ir por acá entonces bueno uno tiene que reinventarse, descubrir cosas nuevas entonces me ha dejado muchas cosas positivas, yo creo que parte de eso es también esta canción que dije bueno pues si todo está cambiando ¿por qué no yo también? entonces me ha dejado mucho, mucho, muy bueno. Que a mí me gustaría con gente regia, claro que si yo tengo varios, ya sea los Claxton o Marcos Menchaca Castro también es otro, que son artistas que yo veo y me gustan mucho, que ojalá algún día se me haga poder compartir con ellos, no lo descarto, ojalá ahí se dé, pero sí, o sea dentro, como tú dices o sea ya fue uno, el primero, ya lo probé y ya ando por acá también en la ciudad del Fini entonces como que bueno, así me gustaría ir también por otros lados, igual de del mundo también. En redes sociales como Samcast Music, ya sea Instagram, YouTube o Facebook para poderles compartir ya sea nuevos, sencillos, tenemos planeado de aquí a un año ya casi casi que todo el calendario tenemos en cuestión de música lleno entonces para que estén al pendiente. Bueno familia de Posta MX, yo soy Samcaste, no se pierdan para luego estar de Remix que ya pueden ver por YouTube.